el otro día tuve que ir a un sitio porque bueno nos llamaron porque quería que fuésemos acompañar a una persona que iba a dar testimonio y entonces nada estamos yendo y vamos un poquito justo de tiempo pero íbamos bien y era sábado claro un sábado pues no hay muchísimo tráfico de tal que m 30 2 de la tarde un tráfico increíble o sea que no había manera de que avanzase la cosa policía por en mitad de la carretera andando sea una cosa tremenda que llegamos una hora y media después el trayecto normalmente es una hora bueno 50 minutos llegamos una hora y media tratamos en llegar y nada cuando llegamos claro bueno en el atasco ya diciendo mira o sea tenemos que asimilar no nos vamos a poner nerviosos vamos a asimilar que ya está que si no llegamos porque el señor no quiere y punto no se está haciendo muy tarde pues ya está rezamos desde aquí lo pusimos a rezar el rosario la encomendamos y ya dijimos bueno ya está y total ya llegamos ya diciendo venga no hay nada que hacer y de repente estaba todo el mundo súper pancho muchísimo antes que ella fuese a dar testimonio o sea que al final había un montón de retraso había como una hora de retraso y llegamos perfectamente nada los detalles del señor sobre todo en el momento en el que tú le dejas al señor que él sea el que decida no si llegas o no llegas y como que tienes la paz dentro sabes que no te angustias ni empiezas a enfadarte con los coches que están alrededor ni empiezas a pitar como un loco que avancen ya y le dice al policía esto cuánto va a tardar no sino como que te llenas de la paz no del señor de vivir abandonado en sus manos y ya está que sea lo que quiera y si no llegamos pues se le dicen lo siento no he podido llegar por esta circunstancia pero no pasa nada será porque el señor no ha querido no y si se llega que fue el caso pues nada genial el señor ha querido y aquí estamos apoyándote nada que vivamos con la paz con la paz de estar abandonado en las manos de dios y que nada nada ni nadie nos quite esa paz que el señor está en todo lo que hacemos no